Seguimos muy comprometidos con impulsar las vocaciones científicas en nuestros colegios públicos para brindar mejores oportunidades a nuestros jóvenes, garantizando trayectorias educativas completas que van desde la transición hasta la educación media con propuestas de emprendimiento innovadoras. Gracias a esa alianza que hicimos con el Ministerio de Educación, UNICEF y Corpo de Educación, hoy estamos entregando dotación a tres instituciones educativas oficiales de Luruaco, Sabana Larga y Baranoa, que se vincularon a nuestra estrategia Ecosistema de Innovación para la Media del Atlántico. Y me siento orgullosa, orgullosa de nuestros estudiantes y docentes de estas instituciones que salieron beneficiadas por su esfuerzo y dedicación para impulsar proyectos como robótica y domótica, conservación del medio ambiente en el embalse del Guájaro y tres, elaboración de un jabón orgánico con propiedades antibacterianas. Innovaciones que sin duda fortalecen el desarrollo y la competitividad del Atlántico. Con oportunidades de emprendimiento e innovación educativa, impulsamos un Atlántico para la gente. Mi nombre es Fran Enrique Rodríguez Vergara, pertenezco a la institución educativa técnico agropecuario de Luruaco. La educación sobre eso es importante porque los niños somos el futuro. Entonces tenemos que saber sobre la tecnología y la innovación para poder seguir innovando y poder crear nuevos productos para poder facilitar la vida a la gente. Primero que todo, esto me va a ayudar para mi carrera de ingeniería mecatrónica, ya que aquí adquiero conocimientos que me ayudarán en el futuro. Mi nombre es Emanuel Jerónimo, del grado noveno C. Estoy en la institución educativa técnico agropecuario de Luruaco. Desde pequeño siempre estuvo retumbando en mi cabeza el sueño de ser un ingeniero en robótica. Pues la idea, nada más el simple hecho, de en la televisión ver los robots me emocionaba y desde pequeño fue mi sueño. En cuestión llevamos mucho tiempo trabajando en diversos proyectos que hoy pudimos presentar como proyectos desde carros automatizados, automatizados, impresión 3D, diseño, programación en Arduino, programas de hasta un robot que baila le presentamos. Y bueno, la cantidad de proyectos que hemos tenido, que hemos venido desarrollando poco a poco, hemos venido aprendiendo y la experiencia ha sido muy hermosa y le doy gracias a la gobernación, a mi profesor, a la institución por permitir que me enamore más de la ciencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.